Cantaritos estilo la silvané en el rancho La Cabra, le dije a mis hermanas ahorita las voy a poner bien fumigadas pues les voy a dar una buena mareada, aquí ya tengo el cántaro, tengo limones, toronja y naranja estas son orgánicas, recién cortadas pues aquí del árbol, todo este made en el ranché La Cabra y aquí abajo, que estas saben que no me espeleaba el English lo primero que le vamos a agregar es un chingo de naranja, yo le voy a exprimir como unas 15 naranjas porque este cántaro está grandote, exprimale con fuerza pues yo también le voy a poner toronja y un chingo de limones yo le puse como una taza y media de limones, unas 6 toronjas y ahora sí el jugo de limón Doña Polen también como una taza más o menos, estas estaban jugosas, le voy a agregar una botella de square de esas de 2 litros y ya saben que yo todo le pongo alcohol, échenle una botella llena para que queden bien fumigadas y yo le voy a agregar dos botellas de square porque nomás no se llenaba pues y para que queden bien el odio, bien muertos, échenle un chingo de ice en hielo pues, ya ven que me espeleó el English su salecita al gusto y cállense los ojos, vean nomás con este calor agua, agua de la cataranta pero agua bueno ya para la decoración le voy a poner unas rodajas de naranja para que se vea bonito, pues ya saben que la vista es lo que enamora pues luego le vamos a poner unas rodajitas de limón Doña Polen y también le vamos a agregar unas de toronja, ese ya es al gusto si usted quiere pues y ya yo le voy a poner un poquito de tajincito y ahí quedó, cállense los ojos que se le hace agua a la boca pues bueno le vamos a poner un poquito de tajincito y ahora vamos a escarchar los cantaritos, yo le voy a poner un poquito de chamoy y un poquito también de tajín y para que se vea una cosa, tree rocks pues vamos a ir escarchando todos los vasitos, ese ya es al gusto como usted quiera, a mí me gusta más los cantaritos porque siento que se conserva más frío pues ya entre el cuerpo lo que recibe pues el alifus tiene que estar bien el odio y ya saben que los mejores momentos se pasan aquí en el rancho la cabra ya que está así ahora sí déle una buena revolvía miren mal y esta cosa quedó tres piedras pues quedó bien el odio de saborcito mira con este van a salir bien fumigadas las mujeres aquí pues que nos hicimos una buena fumigada también nos vino a buscar unas primas y ahora sí dije ¿quién quiere ver esa agüita de la cataranta de la que te pone bien happy? no, estaban haciendo hasta líneas y les dije que se lo tenían que acabar y pues como ya saben que yo ya no tomo pues dije este es nada más para ustedes y ahora sí saludcita porque esta cosa quedó al puro pelo pues y esto sí es vida no chingaderas dijera el cochiloco todos me preguntan que quién es el cochiloco el cochiloco salía en una película que hablaba bien perro y ahora sí arriba al centro y para adentro porque esta cosa quedó pero sí three rocks pues y pues así no las pasamos aquí en el rancho la cabra no dejaron ni para remedio no me haces algo así pero también no me haces esto es muy muy más la cabra no dejaron edita es muy gracia la cabra la cabra